Han aparecido cientos de fotografías de esta entidad. A veces está entre las multitudes y a veces solo, pero siempre después de un accidente. Nadie lo ha visto en persona, pero las fotografías no mienten. Una persona con la cabeza al revés. ¿Quién es? ¿Qué es? En el video de hoy te hablaré de todo sobre el hombre con el rostro al revés. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal. Hoy les traigo un video donde hablaré de una criatura que muchos de ustedes me han pedido. Y sí, es algo de Trevor Henderson. Pero antes de empezar, ya sabes, dale un like a este video y también suscríbete al canal. Si te gustan los videos de misterio, de terror, de casos misteriosos, de los backrooms o de criaturas extrañas, ya sabes qué hacer. Y ahora sí, después de todo esto, vamos a comenzar con el video. Él apareció en 1943, en la noche de Navidad de la base de la Fuerza Aérea, cuando un hombre salió herido y perdió la vida. También apareció en 1948 durante un accidente automovilístico y en 1951 durante un desastroso accidente de tren. Pero lo interesante es que no importa qué tan cerca esté de las personas que presencian el accidente, ya que nadie recuerda haberlo visto en ese momento. La única prueba de que estuvo son las fotos que la gente toma. Ahí es donde él siempre aparece. El hombre con la cara al revés es una entidad o una leyenda urbana creada por Trevor Henderson, el mismo creador de Siren Head, Long Horse, Cartoon Cat o de muchas otras entidades. Sin embargo, el hombre con la cara al revés es probablemente la entidad más malvada del universo de Trevor. A esta criatura le encanta causar dolor para alimentarse de las emociones negativas. El hombre con la cara al revés, como su nombre lo indica, es representado como un humano adulto con la piel clara, pero con la cabeza completamente dada vuelta. Casi siempre se le ve sonriendo de una manera inquietante, con los ojos mirando hacia arriba o directamente hacia la cámara. Si lo vieras por detrás, te darías cuenta que la parte superior de su cabeza está conectada a su cuello. Esto es algo que a muchos les da miedo. Además de que tiene extremidades largas y delgadas, esto se puede notar mucho en sus dedos. Casi siempre se le ha visto usando un traje negro con una camisa blanca. Esa es la vestimenta con la que más aparece en las fotografías. Sin embargo, también se le ha visto usando una corbata negra. Y en otras fotos aparece con diferentes trajes, con chalecos o abrigos. Vamos a hablar ahora de su comportamiento, luego sus habilidades y por último los avistamientos. Esta criatura es considerada como una de las más peligrosas del universo de Trevor. Casi siempre se le ve cerca de eventos desastrosos. Generalmente accidentes automovilísticos y otros accidentes que involucran choques. Pero también ha sido capturado en otras circunstancias, como en incendios, terremotos o en cualquier evento donde mucha gente pierde la vida. Una de las cosas que más disfruta esta entidad es el dolor y él se alimenta de eso. Le da igual lo que sientan las personas. Trevor ha revelado muy poca información sobre el hombre con la cara al revés. Pero lo poco que ha dicho coincide con esto. Es una criatura muy peligrosa. Algo que se me hace muy interesante es que se dice que es un ser atemporal. Esto quiere decir que aparece en cualquier época de la historia de la humanidad. Puede aparecer en fotografías de hace 100 años o también en accidentes recientes. Está en todos lados. Él simplemente existe. Sin embargo, se ha hecho más conocido durante los últimos años. Ya que ahora es más fácil tomar fotografías con cualquier dispositivo. Esta habilidad de ser atemporal sugiere que es una criatura de un universo diferente. De otra dimensión o posiblemente del vacío. Y él se manifiesta aquí en la tierra con esa forma. Eso explicaría por qué tiene ese aspecto inusual con la cabeza volteada. Ya que según Trevor Henderson, su cuerpo y su cara son así para provocar malestar y miedo. Además de asustar a las personas que toman una fotografía de los accidentes. Aunque esta criatura siempre se encuentra en el lugar donde ocurren los eventos trágicos. Se cree que él no es capaz de provocarlos por completo. Trevor Henderson menciona que este ser puede causar inconvenientes menores que después provocan el accidente. Como hacer que una llanta explote o provocar que una discusión entre dos personas se vuelva más violenta. Pero hay otros que creen que la mayoría de los accidentes son provocados 100% por esta criatura. Es decir, una persona está manejando por la noche y ve a esta criatura en medio de la carretera. La persona lo trata de esquivar o entra en shock por ver ese rostro. Y causa un accidente donde esa persona pierde la vida. Eso explicaría por qué nadie lo ha visto en persona. Ya que los que lo ven pierden la vida. Pero comenta aquí abajo tú qué opinas sobre esto. ¿Crees que él causa los accidentes o solo está ahí para alimentarse del dolor? Ahora hablemos de sus habilidades. El hombre con la cara al revés es una criatura extremadamente sigilosa. De hecho, como ya te he dicho, nadie lo ha visto en persona. Es completamente invisible a simple vista. Se requiere algún tipo de cámara o dispositivo de grabación para poder verlo. También parece ser capaz de teletransportarse instantáneamente a distintos lugares donde ocurren tragedias. Esto se sabe ya que ha sido fotografiado en dos distintos lugares con muy pocos minutos de diferencia. También existe una fotografía un poco más reciente donde se le ve levitando hacia abajo. Haciendo que su cabeza parezca normal. Esto quiere decir que esta criatura también es capaz de desafiar la gravedad. Como te dije, también puede mover objetos para causar posibles desastres. Sin embargo, todo lo hace con la mente. Él no se involucra físicamente. Una cosa extraña que sucede cuando aparece es que hay una aura negativa a su alrededor. Ya que la comida parece echarse a perder muy rápido cuando él está cerca. Y esta aura también afecta a que las personas comiencen a discutir. Y posteriormente esto provoca comportamientos violentos que después provocan un accidente. Es que todo esto es un efecto mariposa. También ha habido reportes de personas desaparecidas en grupos. Estas personas van al bosque o algún lugar y simplemente no regresan. Y muchos creen que es causado por esta criatura. Lo que implica que puede quitarle la vida a las personas directamente. Pero esto no está comprobado. Ya que puede ser que estas personas hayan perdido la vida por irse a zonas remotas. Y simplemente esta entidad modificó algo para que ocurriera un accidente. Pero te digo, esto no está comprobado. Ni lo dijo Trevor Henderson ni nada. Por último vamos a hablar de los avistamientos. Las primeras imágenes que se dieron a conocer donde se puede ver al hombre con la cabeza al revés. Fueron compartidas por Trevor Henderson hace algunos años. Estas fotos son de la década de 1910 a 1960. En las cuales se puede ver que esta entidad aparece misteriosamente durante accidentes automovilísticos. Al principio las fotos parecen no tener nada raro. Pero si las examinas bien, podrás ver a este hombre acechando en el fondo. Mirando hacia la cámara con su característica sonrisa inquietante. En esta fotografía de aquí se puede ver a una pareja de ancianos caminando. Parece ser una imagen común. Sin embargo de fondo lo que destaca es esa entidad. Parada. Mirando hacia la cámara. Se dice que minutos después de tomar la fotografía, el edificio de atrás se derrumbó. Y perdieron la vida decenas de personas. En esta recopilación de fotos se le puede ver justo después del accidente. Él aparece cerca o incluso dentro de los vehículos. Pero nadie recuerda haberlo visto. Esta fotografía es de 1943 en la Fuerza Aérea. Se dice que esa madrugada un hombre fue gravemente herido y perdió la vida. Y en este otro avistamiento en 1951 provocó que un tren se descarrilara. Como te puedes dar cuenta, todas estas fotografías son del siglo pasado. Entre los años 1910 y 1960. Muchas personas lograron tener evidencia de esta entidad. Sin embargo, muchos creen que ya no es tan común. Por internet rondan algunas fotografías que son más actuales. Pero se cree que estas fueron tomadas con cámaras antiguas. Nadie ha podido grabarlo con un teléfono. Sin duda, el hombre con la cabeza al revés es una de las criaturas más misteriosas del universo de Trevor Henderson. Y para mí, una de las más inquietantes. Desde su aspecto hasta las cosas terribles que puede hacer. Ahora ya sabes, si llegas a ver un accidente, tal vez el hombre con la cabeza al revés sea el responsable. Y ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Cuéntenme, ¿se atreverían a tomar una foto para ver si lo encuentran? También díganme aquí abajito de qué otra criatura les gustaría que hablara. Porque si tiene muchos likes este video, tal vez sea una nueva sección del canal. Eso de hablar de criaturas de Trevor Henderson o de otros autores. Y antes de terminar, ya sabes, dale un like a este video y también suscríbete al canal. Eso me apoya muchísimo. Y ahora sí, después de todo esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.